Gracias, presidenta. Nuevamente estamos hablando de un tema sobre el que no debería haber debate, porque es una carretera que debiera haber estado hecha hace mucho tiempo, ya que está en juego la vida de personas y la muerte de un pueblo que se está despegando poco a poco por el aislamiento que produce esta situación. Nos resulta curioso, cuando menos que el tema lo saque su partido, don Román Rodríguez, ya que ha tenido responsabilidad de gobierno municipal en el ayuntamiento de la aldea y que no solo no fue capaz de liderar este tema, sino que la obra se paralizó bajo su mandato, teniendo que ser la ciudadanía organizada, con movimientos como Salvemos la Aldea y el Foro del Roque Aldeano, quienes descendieron la carretera. Señora consejera, comprendemos su argumento, el argumento de su gobierno, cuando culpa al gobierno del Estado de esta situación, pero no podemos conformarnos con eso. Y ustedes tampoco, sobre todo cuando vemos que ha habido dinero para otras obras que son de más importantes que esta. Le responsabilizamos también porque la primera fase tendría que estar acabada hace siete años y cuando en su momento el cabello de Gran Canaria se ofreció a prefinanciar la carretera, el gobierno de Canarias le dijo que no. Durante dos años estuvo bloqueando la ayuda. Al gobierno actual le responsabilizamos por no actuar con diligencia. El gobierno del PP estuvo cuatro años sin poner dinero y dos meses antes de las elecciones inyectó 26 millones de euros. Nos parece puro electoralismo, que sumados a los cinco millones del actual cabello son 31. Lo que le queremos preguntar, señora consejera, con todo este dinero, ¿por qué las obras no van más rápido? ¿Por qué se siguen sin abrir los túneles? Entonces, díganos qué es lo que está pasando. Díganos, por favor, la cocha exacta en que se van a abrir porque los aldeanos ya no pueden resistirlo más. Y si tiene dinero, ¿por qué no se está terminando esta obra? También le pedimos que se asegure que el gobierno del Partido Popular cumple con la segunda fase que estaba en el anexo 3 del convenio lanzido. Exija que esté garantizado en el nuevo convenio. Nuestros compañeros en el Congreso de los Diputados ya lo pidieron y ahora le pedimos que lo haga usted también. Le pedimos compañeros de la aldea que aproveche la ocasión para leerles una carta que han consensuado en una asamblea porque se sienten y están abandonados. No tengo tiempo para leer la carta entera, pero lo quiero resumir. Espero que me escuche usted, tanto como el consejero de Sanidad y la consejera de Emergencias. Dicen, un día más, sábado 23 de abril, nos encontramos aislados por tierra, mar y aire porque el helicóptero no viene por la noche y sin médico. Los aldeanos tenemos miedo. No es este un sitio seguro para embarazadas ni personas que padezcan alguna enfermedad. Pónganse en nuestro lugar, en la aldea, con un infarto, sin médico, sin ambulancia y sin helicóptero. Estamos en la brota del siglo XXI y hay situaciones que no se pueden permitir y esta es una de ellas. Esperamos que escuchen a los aldeanos. Se acabó su tiempo, señora Arnaiz.